¿Me querías cagar? ¿Eh? ¿Me querías cagar? Las evidencias de Ferrari las tengo yo, que te quede bien claro, hija de puta. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te haces el pobrecito si vos me querías cagar a mí? ¿Por qué no vas y te seguís acostando con la chonga esa, la mujer de tu sobrino, y me dejas de joder? Ah, me extrañás. Estás con celitos. Me extrañás. Muy bien. Cállate, Jermaine. ¿Celos de qué? ¿Celos de qué voy a tener? ¿Celos de qué? Ahora tengo un macho de verdad. ¿Ah, sí? Vos no me hiciste gozar nunca en la cama. Dale, levantate, carajo. Dale, levantate, Rebeca. Dale. Rebeca. Rebeca. No me jodas. Rebeca. ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿Estás acá? Una ambulancia. Una ambulancia. Una ambulancia, por favor. Necesito ayuda, Rebeca. Tranquilízate. No, no, no intentes hablar. No intentes hablar. No intentes hablar. No, 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 no. Ya va a pasar, ya. Ya va a pasar, ya va a pasar. No, no hables. Te perdón. Te perdón, no te perdón. Te perdón. Te perdón. Te perdón. Te perdón.